Música ¿Creías conocer todo lo que tienen en Paz al Pasaje? Vamos a dar una vuelta por su tienda Lo más avanzado en frigoríficos como el triple A Plus La mejor equipación para tu cocina Gran variedad en microondas Lavadoras y secadoras de última generación Y una nueva forma de ver la televisión con los Smart TV Yolanda, muy buena recomendación, no me vendría a mi mal cambiar de lavadora ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras Este fin de semana al Cañiz llegarán miles de motos de toda Europa Porque en Motorla de Aragón se celebra el Super Rally Una concentración de Harley Davidson También por otro lado en Andorra habrá Feria del Libro Y continúa el ciclo de teatro Tendremos la obra en el árbol de mi vida También jornadas de convivencia en Montecico en la Puebla de Ijar Y en Cantavieja, jornadas de convivencia para fomentar la creatividad en el medio rural Si nos vamos hasta la ciudad del Compromiso Este fin de semana se convierte en la capital del canto coral aragonés Aunque todos los actos sean muy importantes Yo les recomiendo el del domingo En la Iglesia de los Padres Franciscanos Es el acto de clausura Como ven, una gran variedad de cosas que hacer este fin de semana Así que salgan de casa y anímense Pasen muy buenos días Gran variedad de electrodomésticos en Bazar Pasajes Y si no lo tienen, te lo buscan y te lo instauran en tu casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!